Una experiencia fabulosa, eran 200 los postulados y 29 los nominados y yo quedé dentro de los 29 nominados, ya eso para mí era extraordinario estamos hablando de que eran mujeres con 15 o 20 años de trayectoria social eran mujerones, chapó, yo me saqué el sombrero delante de ellas porque al lado mío y solamente el hecho de estar ya para mí fue extraordinario Y el hecho destacado de ser la primera mujer de Maldonado Sí, eso es cierto, los premios llevan 15 años y en 15 años es la primera vez que hay una mujer de Maldonado, una mujer afrodescendiente y esperemos que a partir de ahora todas las mujeres afro continúen, porque sé que debe haber muchísimas mujeres más haciendo labor social y que de repente no son tan visibles pero espero que a partir de esto tengan ese empuje para poder seguir adelante Y realmente es algo que amo, yo amo hacer lo que hago Yo lo hago porque me nace y porque sé que llego, porque llego al corazón y al alma del adicto porque sí soy una operadora terapéutica en adicciones y una consejera pero antes soy una adicta en recuperación Entonces eso es el plus que hay y ahí yo llego Y bueno, en realidad a mí me invitó Gabri a ser parte Me dijo yo quiero que sea la operadora de Manos Unidas y no lo pensé dos veces Donde mi servicio sea requerido y yo pueda estar, ahí voy a estar siempre Para nosotros un orgullo, de verdad, nosotros creemos mucho en ella y en su trabajo Sabíamos que, bueno eran 200 las postuladas, pero estábamos seguros que ella iba a estar dentro de las nominadas y que viviera una experiencia como esa que sabemos que la disfrutó al máximo, para ella muy enriquecedor y para nosotros como compañeros orgullosos de su trabajo Es una vecina de Amandonado que pasó por muchas dificultades que la vida la golpeó mucho, pero su actitud lleva a reponerse y hoy está ayudando Es una servidora en lo social, una operadora muy importante con la que cuenta el departamento de Amandonado y seguramente parte de las responsabilidades del apoyo que ha tenido pero en gran medida la responsabilidad es ella misma con su actitud ante la vida ante situaciones muy complejas de resolver, realmente muy complejas y bueno, la nominación a nivel nacional refleja esa actitud y el mensaje que ella misma nos está dando a nosotros desde su lugar, desde su experiencia desde las dificultades que tuvo que sobrellevar con su resiliencia ha hecho posible que hoy sea reconocida y tenga obviamente junto con todos nosotros mucho para dar Ella es una mujer que la he visto trabajar la he visto comprometerse he estado con ella en los refugios y veo, he visto su trabajo me parece que es bueno reconocer su trabajo su trabajo, su pasión y su compromiso con la comunidad Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro A ver en el video a ver en el video con la comunidad leo a la leyenda a a a Gracias.